En este momento Dios me ha inquietado para hablarles a diferentes personas y decirles cuando la espera se acaba, cuando la espera se acaba, porque Juanita y cada uno de los que nos miran, nosotros venimos y agarramos esa palabra con la que hemos estado estos días y seguiremos, seguiremos creyendo acá en la maratónica que dice mi fe agrada a Dios, ¿por qué? porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca crea que le hay y es galardonador de los que le buscan, buscamos a Dios pero que cuando parece que tenemos que esperar un tiempo, pero sabe cuando Dios da una palabra la tomo hoy, la tomo hoy y tengo claro de que mi Dios tiene el control de todo, que mi Dios que es un Dios de amor es el que viene y a veces cuando la fe parece que no me da a mí, ay Dios me levanta porque mi Dios es un Dios de amor y es lo que nos enseña Hebreos 11 compartía en otro momento sobre hombres y mujeres que lucharon, que esperaron, sabe pero la espera puede ser una espera, ay donde usted sienta que el tiempo se le acaba, que todo se derrumba o puede ser una espera activa, una espera con pasos de fe, una espera creyendo que Dios responderá hoy y como dijo el profeta Zacarías, volveos a la fortaleza prisioneros de esperanza, sabe que hay gente que está esperando y se siente como prisionera y a veces dice si aquí estoy esperando, esperando, esperando y están como con grilletes amarrados a eso, pero se les olvida lo que dice la segunda parte de este texto que dice hoy también les anuncio que les restauraré el doble, les anuncio que les restauraré el doble y es lo que podemos ver en los testimonios de estos hombres y mujeres de fe que están ahí en esa galería de fe, en esa galería de héroes de la fe de Hebreos 11 hombres y mujeres que lucharon, que esperaron, que hoy son testigos y Juanita usted como abogada sabe que es un testigo es uno que habla, que dice lo que vio, lo que oyó o lo que vivió y hoy nosotros nos podemos unir a esta cantidad de hombres y mujeres que fueron testigos que han sido testigos del poder de Dios porque nosotros hoy día hoy 20, 23 nosotros también somos testigos de que nuestro Dios es un Dios que nos responde y en el momento que nos da una promesa la tomamos ahí, en el sí y en el amén en el sí y en el amén sabe y agarrar palabra de Dios y ponernos y creer que somos parte parte de ese grupo de testigos, a mí me gusta decir que Hebreos 11 41 habla de mí yo estoy ahí en Hebreos 11 41 y usted me dice pero llega hasta el 40 sabe en un momento de crisis en mi vida Dios me guió, me inquietó para levantar mi fe y yo escribí en mi Biblia Hebreos 11 41 que dice así por la fe Ruth dio cumplida cada una de las promesas que Dios le dio y fue bendecida a su familia y sus generaciones y cada vez que uso esa Biblia una Biblia que tengo de hace muchísimos años, uy eso me recuerda porque que cada promesa que Dios me ha dado Dios la va a cumplir pero la espera, la espera caramba a veces como que quiere robarnos la fe y no tenemos que ser hombres y mujeres que saben que si Dios ha dicho Dios lo cumplirá Dios lo cumplirá y le quiero hablar de un hombre que está ahí, que está ahí en Hebreos 11 en el versículo 7, un hombre que para mí ese ejemplo te espera Noé, en el versículo 7 dice por la fe Noé advertido sobre las cosas que aún no se veían con temor reverente construyó un arca para salvar su familia por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe un hombre, un hombre que Dios le dice Noé hay tanta maldad, hay tanta maldad que tienes que construir un arca para que tu familia se salve porque dice la maldad si había, la maldad si había multiplicado y Noé en obediencia porque cuando Dios nos habla nosotros tenemos que ser obedientes y accionar Noé empezó a construir un arca muchos comentaristas bíblicos dicen que aproximadamente fueron unos 120 años que tardó Noé construyendo aquella arca usted sabe lo que es esperar, lo que es esperar 120 años pero Noé le creyó a Dios, no dejes de creerle a Dios no dejes de creerle a Dios porque Dios lo que ha dicho Dios lo va a cumplir 120 años o 130 o 50 los que durara Noé construyó aquella arca cuando Dios le advierte de ese juicio que parecía imposible agua que inundaría la tierra en medio del desierto un juicio imposible porque no le puedo creer a Dios por una respuesta que parece imposible porque mi Dios es el Dios de lo imposible la fe me hace tomar lo que parece imposible y traerlo y creer que ese Dios que me levanta, ese Dios que me sostiene es el Dios que me dice en la fe lo puedes tener, lo puedes creer Noé, Noé Dios le habla y le dice si va a destruirse la tierra va a haber juicio pero contigo estableceré mi pacto porque dice también, dice también que el favor de Dios estaba con Noé en este momento recuerda que el favor de Dios está con tu vida si has abierto tu corazón y has declarado que Jesús es el Señor de tu vida has pedido perdón por tus pecados, el favor, la gracia de Dios está sobre tu vida Noé esperó y esperó y esperó sabe que me gusta mucho porque primera de Pedro 3.20 dice Dios esperó hasta que se construyera el arca Dios esperó hasta que Noé construyera lo que le había mandado hacer Dios esperó hasta que Noé dio esos pasos de fe yo no sé qué pasos de fe tendrás que dar recuerdo hace un par de años una pareja en nuestra iglesia llegué y empecé a orar por ellos y los vi acunando un bebé en una cobija verde la situación es que el médico les había dicho que ellos no podrían tener hijos pero por la fe fui y les dije esa palabra y ellos por la fe la tomaron sabe saliendo de la iglesia fueron y compraron una cobija verde y hoy no solo tienen un niño tienen dos porque la fe, la fe me hace dar pasos de fe Noé construyó un arca y esperó no Noé sino Dios hasta que Noé estuviera listo y cuando entró en el arca tuvo que esperar mientras pasó el juicio tuvo que esperar 40 días, 40 noches hasta que Dios le dijera que podía salir un hombre que nos enseña que la espera termina el día va a llegar y vas a ver cumplida vas a ver cumplida esa promesa de Dios hoy te quiero decir hoy te quiero decir que no sos un prisionero de esperanza porque Dios te ha dado una promesa Dios te ha dado una palabra y en esa palabra nos levantamos en esa palabra le creemos al Señor porque si Noé estuviera hoy aquí te diría ten fe, creele, prepárate para lo que Dios te ha dicho acciona, sé obediente aunque estés en el desierto aunque sientas que caminas por el desierto cuando la espera termina vas a ver cumplida cada una de las palabras que Dios ha dicho y mientras esperas vamos que tal si levantas tus manos y declaras que ese Dios nos sostiene, nos levanta que nos da paz, nos da seguridad vamos únase, únase aquí con Katherine y con el equipo de alabanza y declárelo y declárelo y 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